Las palabras de bienvenida las pronunció el controlador general de la república, mientras que el ministro Ramón Ventura Camejo explicó la importancia del seminario. Que esperamos sea de mucha utilidad para la gestión municipal. Detecamos la presencia en la mesa de dirección de John John, del seminario general de la Liga Municipal Dominicana, de Daniel García, director administrativo de Muro, que está presente, a las alcaldesas actuales y alcaldes que nos sombran con su presencia. De verdad que me siento muy entusiasmado por la asistencia de todos ustedes. Este evento ha sido estimulado y ha sido auspiciado por el programa más cal de la Unión Europea, con el que tenemos mucha deuda de gratitud por los aportes que nos ha hecho para los trabajos de las reformas del Estado y su modernización. En el acto también hizo presencia el secretario de la Liga Municipal Dominicana, Johnny John. Noticias 55, Martín Genao.